Pero ahí sí, todo está muy bonito. Ay, las clases de toallas como que son de aquellas bien suavecitas, ¿no? Sí, es cierto, todo está muy bonito. Buenas toallitas, sí. Bueno. Todo está bonito. Y sus conitos. Y los conitos también, mire. Me gusta también lo que viene en ese botecito. Ay, mire. Y deseando botones para esta bruta. Así. Ajá. Vienen bastante brillante. Muchas gracias, todo esto a mí me sirve pues para faldas, para lo que sea necesario. Ahora le voy a poner a ese frasco Magdalena Valles. Así le voy a poner a nadie. Aquí le voy a poner también, le voy poniendo su nombre a las cosas. Yo recuerdo que la clasera en Mariana Valles, Magdalena Valles. Bueno, sí, yo por un lado me tengo allá en el carro, pero de la clasera. Póngale de una vez, si no se le va a olvidar. Sí, pero no sé cómo ponerle en la tractera. No hay dónde. Sí, ahí no puede. Voy a tener que hacer una cartulina. Y poder ponerse en la tierra. Sí, sí lo voy a poner. Está muy bonito. A mí lo que me da risa es su piedrecita chiquitita ahí en el molender. Tiene la edad del azar. Esa es su piedrecita. Veintiséis años. Esa edad tiene. Pasó un señor buscando piedras y me la miró. No, en otra vez era de mi periódica no lejos. No la comiste de dar. Bueno, qué bonito. Entonces ya hemos hecho entrega a Mana Magdalena de esta bendición. Y yo estoy enamorado de cómo se mira esta hermosa mesa. De verdad que no me pasa. Bien chula. Gracias a Diosito que Dios lo hizo a través de las personas. Sí, así es. Y vamos a pasar a Ande Juan de Dios también. Tenemos un regalo para Juanito. Así que Mari, cuéntanos. ¿A quién vas a saludar? No me acuerdo ahorita. Ahí no está en el... Ahí. Está Don Juanito en su venta. Vamos a saludar a Yanet Macario. Yanet Macario. Saluditos. Saluden ahí a Yanet Macario. Que Dios me la bendiga porque pues... Ella me dijo para que sorprendiera a Don Juanito. Bueno, entonces, ¿qué dice si vamos mientras Doña Mariel guarda sus cositas? Vamos a ir a sorprender a Don Juan de Dios entonces hasta su negocio. Cosio. Sí, bien. Aquí encachamos aquí. ¿Y qué? Llegando. Sí, haciéndole compañía a Don Juan. Si, Evelyn bien guapa va de salida. Va. Espera, Evelyn. Una pregunta. Me dijeron que le preguntara esto. Si ya se fue a chequear. Si está tomando algo. Porque no quieren. Que el bebecito o la bebecita. Le puede pasar algo tanto a ella o bien a usted. Ahorita la verdad no he ido al médico. Pero debería de ir. Recuerde que se lo dijimos la vez pasada. Y usted dijo que iba a ir. Entonces trate la manera de ir por su bien. Sí. Porque si no. A veces hay complicaciones. No, es cierto. Bueno, si no la vamos a tener que echar al carro nosotros. Sí, sí, sí. Vamos a decir. ¿Estás tomando la de natales? Sí. Sí. Compré como lo que acabamos con todo. Ajá. Si no la vamos a tener que dar a las buenas o a las malas. No, estaban diciendo de que sobre el bebé, ¿verdad? Bueno, la persona de que le prometió ropita, ¿se acuerda? Sí. Yo quería ser la primera que le quería regalar ropita al bebé. Entonces ella me preguntaba que si todavía no sabíamos qué era. Yo le dije que no. No sabíamos nada porque... Pues no se sabe, ¿verdad? Claro. No, hasta ahorita que cumpla los cinco meses. ¿Cuántos meses ha sido ahorita? Cinco, un poco, hasta el veinte. Cinco, cumple el veinte de mayo. Me imagino, me faltan cuatro meses. Se ve ya bien gordita. Cuatro meses ya no aguanto. Se ve, me faltan cuatro meses ya no aguanto. Ya me imagino a los nueve meses. Qué grande el estómago. Cuando uno está así, ella ni siquiera amarrase los zapatos. Cuesta. A mí me cuesta. Ahí sí que... Pero así es, toda mujer pasa por eso. Toda mujer pasamos por eso. Ay, mira a Don Juanito triste. ¿Qué pasa, Juanito? Ah, pero allá algo, miren cómo está oído. Ajá, oís bien. ¿Qué? ¿Lo miramos, Juanito? Cácero todo. Enseñando el pecho peludo. Don Juanito, imagina, ¿se ha quitado el pelo? Mira, pues si no hay tiempo aquí, me estoy todo sagrado ni. ¿Por qué me estoy sentado llevando sol? Y si cierra un poquito el negocio. Va a tener que irse y se puede. Sí, hombre. Don Juanito, ay Dios, yo creo que no... Es bien. Y si se va con nosotros, pa. Lo llevamos ahorita. Vamos a ir a Patululo a hacer un mandado. Ahora, todo está bueno. Y esto está lindo y... Voy a cerrar la tienda. Está cerrando la tienda. Bueno. Digo yo, aprovechando que vamos, le invito. ¿Y puede que me hace el favor? Para que no vaya transbordando. Levanta elador. Quiero un poquito amarillo. ¡Hala, oiga! Antes de terminar. Antes de que cierre. Esto. ¡Qué calor hay! Tiene buen hielo. Sí. Bastante hielo. ¿Te gusta bueno? Hay hielo. Un poquito más hielo. ¿Qué es tu? ¿Tienes uno de los metros? Mmm, le digo que entró un ratito. No se ha asombrado, viendo a Juan de Dios. Bueno, Juanito, lo vamos a llevar a quitarle el pelo, entonces, porque... ¿Está bueno? Aprovechando que vamos... ¿Ya tiene el favor, pues, no? Sí, pues. Para que no ande ahí pagando pasaje, arriesgando que lo pase tirando un carro, que es peligroso. Sí. Cambian el carro, no hay pena. Es cierto. Ajá. Bueno, Juanito, muchas gracias. Ahí está. ¿Usted no va a tomar? Yo digo que al ratito, vamos a ver, gracias. Está muy bueno este coche. Juanito, ¿le cuento algo? Está bueno. Fíjese que la... Miren que es bien, bien guapo, bien insensuradito. Así que... Quiero agradecer a la hermana... Yaneth Macario. Ella le ha enviado doscientos cartales. Ah, ya está bien. Ya veis, me dijo la última vez, ya ni me mandan nada. Ajá. Así me dijo, ¿sí o no? Sí, cierto. Pero como me oyeron que ya no me mandaban nada, ahora sí me están mandando. Jajajaja. 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 ¿Qué le quiere decir a la hermana Yaneth? Muy agradecido a usted. Me trajeron bien esos sentaditos, porque en verdad, más me ayudo yo para comprar más Un poquito. Jajajaja. Ahorita lo importante es quitarse el pelo. Ah, pues ahorita nos vamos bien. Y le dice al peluquero, mire, quiero que me haga así ver los robotes, dígale usted. Con cachitos. Ajá. Jajajaja. Y que le dé una buena a ese solar. Jajajaja. Muy agradecido. Muy agradecido. Y le pasa, y me pasa un poquito aquí, dígale usted. Me hace un, 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 un. No va a hacer eso. Jajajaja. 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 Si Dios me la bendiga, voy a hacer la entrega a Don Juanito. Mira, aquí está. Uno y dos. Lo decidí a Don Juanito. Sí. Muy agradecido. Se lo agradezco mucho. Bueno, felicidades Don Juanito. Felicidades. Y va a venir más, ahí va a haber. Ah. Sabe por qué? Le voy a decir algo, un secreto. Es un secreto. Es un secreto. Las personas están muy contentas y agradecidas con usted por habernos llevado donde Doña Coita. A de veras. Hay muchos comentarios que dicen, ay Dios bendiga Don Juanito, porque por medio de él ustedes llegaron a ese hogar. Así que, muchas personas le mandaron a agradecerle a usted, que porque usted nos llevó, ese caso salió a luz. Sí pues. Y ahora le cuento, hay aproximadamente, si no estoy mal dije que como mire Don Juanito, una gran bendición. Tenemos como doce mil quetzales solo para ellos. Qué bueno. Qué bueno. Por eso las personas le agradecen a usted. Yo también le agradezco. Ahorita vamos a ir a comprar víveres para dejárselos hoy mismo a ellos. Qué bueno. Y luego creo que vamos a pensar quizás en una casita para ellos. Está bueno. Así que Don Juanito, gracias. Que las personas dicen, Don Juan de Dios fue como un ángel. Que los llevó a esa necesidad. Sí, porque se miró, como están ahí bajando. Para atrás. Para atrás. Y no hace mucho pasó la muchacha. Así que con el apoyo Don Juanito, vamos a seguir para adelante aquí en estos lugares, apoyando a familias que lo necesitan. Y este niño que viene allá no es el que. Ese fue. Él es el niño que grabamos el otro día. Ese es. Hola. Buenas tardes, nene. Cómo te va? Bien. Bien, bien. Nos fue allá abajo hoy va. Te cuento que. Tu papá me llamó. Ajá. No fue allá abajo. No, no he ido. Ahí está tu papá en la casa. Ya se fue. Ya se fue allá. Bueno. Nos vamos a poner de acuerdo. Y vamos a ir a visitarte. Así que vamos a llegar hasta tu casa. Vamos a ir a grabarte. Porque las personas así lo dijeron. Y se van a dar cuenta cómo este niño hace plataninos. Porque dices que tú haces, puedes hacer eso. Ajá. Así que. Mañana no pueden llegar abajo. Mañana. No, mi hijo. Mañana. No, mi hijo. Mañana. Mañana. Ay, mañana tenemos compromiso. Pero vamos a ver qué hacemos, nene. Pero que. Vamos a llegar. Vamos a llegar. Hoy no cargas dulces. Bien cargas. Vamos a comprarte unas ahí para aquí. Bueno. Así que aquí está. ¿Cómo se llama? José. 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 No, papá. José no. José. Y mira, ¿también? Sí. Así que muy pronto les cuento, estaremos visitando a José hasta su casa. Qué bueno. Y pues. Qué inventador. Ahí. Sí. Las personas dicen. Queremos, Pablo, que vaya a visitar al niño. Ese es un niño trabajador. Y queremos que lo apoye. Y pues. Ahí vamos a estar. Así es. Ajá. Así que. Así que Juanito. Nos despedimos. Bueno, perdón Pablo. De este video. Pero nos vamos a ir con usted. Está bueno. A cortar el cabello. Vamos. Así que nos vemos en los siguientes videos.